¿Qué es la oración del corazón? El Señor dice, cierra la puerta y permanece allí en la presencia de Dios. Los primeros padres y madres cristianos nos enseñaron a vigilar el corazón de la negatividad y de la emoción. Hacemos esto dejando de lado todos los pensamientos. No luches con los pensamientos ni intentes colocar la mente en blanco. Solo déjalos de lado. Explicaremos cómo en un momento. La meditación no es lo que piensas. Durante la meditación, una miríada de pensamientos circulares nos distraen de nuestro verdadero ser. Entramos en la habitación interior. Es el peregrinaje esencial humano. Día a día encontramos una calma más profunda, un silencio y una simplicidad que comienzan a transformar nuestras mentes, pensamientos y nuestra vida diaria para nuestro bien. Si realmente quieres encontrar la paz, tienes que tomarte en serio el aprendizaje. En este video te mostraremos lo simple y natural de este proceso. Primero, asegúrate de que estés en un lugar donde no seas interrumpido. Escoge el lugar más silencioso y el momento más tranquilo que puedas encontrar. Los sonidos de fondo del tráfico o el ruido ordinario en la casa son aceptables, a menos que sean demasiado ruidosos. Puedes colocar un cartel en la puerta, apagar tu celular, sacar al gato y sentirte a gusto contigo y con tu entorno. Siéntate. No tienes que sentarte en posición de loto, pero sí debes mantener tu espalda erguida. Relaja tus hombros y tu cara. Puedes meditar en una silla, pero asegúrate de que tenga espaldar. Encorvarse en un sillón hará que te adormezcas. Revisa tu postura y duerme lo suficiente por las noches. La meditación es un tiempo para estar alerta, relajados y atentos. Ahora, cierra tus ojos. Coloca las manos en tu regazo o coloca la mano izquierda sobre la derecha. Para prepararte, puedes tomar un momento para ser consciente de tu respiración. Inspira y expira lentamente. Al inspirar, recibes el regalo de la vida. Al expirar, sueltas. A medida que tu mente empieza a enfocarse, entras en meditación. Ahora, deja todos los pensamientos de lado, cada uno de ellos, incluso los buenos. Puedes conseguirlo al repetir una sola palabra o frase, un mantra. Es una palabra en arameo, el idioma que Jesús habló. Significa, ven, Señor. No pensamos en el significado de la palabra, o sobre Dios, o sobre nosotros mismos. No estamos hablándole a Dios, estamos con Dios. Primero, tenemos que estar presentes a nosotros mismos y dejar de lado nuestro parloteo interno, las distracciones. Di tu mantra, tu palabra de oración, continuamente, silenciosamente, sin mover los labios o la lengua. Dila, gentilmente, atentamente, simplemente, y regresa a ella cada vez que te distraigas, que al principio es casi todo el tiempo. Los pensamientos te invadirán y se acumularán, pero no los juzgues. Tu mente ha sido entrenada para distraerse, desde que eras muy pequeño. Tu mente no se quedará quieta inmediatamente. Así que no te evalúes, siempre regresa a tu mantra. El mantra es el ancla que evitará que tu mente se descontrole y te ayudará a prestar una atención más profunda de lo que piensas. Asegúrate de no pelear con tus pensamientos. Simplemente, déjalos ir y regresa a tu palabra. Esta es la oración del corazón. Prestar atención. Prestar atención a Dios sin tener que pensar en Dios. Si la mente se queda quieta, sé la quietud. Sigue diciendo la palabra gentilmente. Sé uno con ella. Si te quedas dormido, es un signo de fatiga y de que necesitas descansar. Es completamente normal. Intenta estar más alerta la próxima vez. No te juzgues cuando estés meditando. En la meditación todos somos principiantes. Es por eso que los niños adoran meditar. Es siempre una novedad para ellos porque es un regreso a nuestra fuente. Adiós. Habrá momentos en los que solo quieres levantarte y marcharte. Esa es la resistencia en ti y la inquietud que quiere mantenerse ocupada, pensando, resolviendo y soñando. Nuestras mentes están acostumbradas a las distracciones, a lo emocionante, a la ansiedad y a las fantasías que pueden atraparnos en un mundo de emociones, miedos y tristeza. Sin embargo, seguimos avanzando hacia lo que es real. Continúa regresando a tu palabra de oración, a tu mantra y permanece en quietud. Gradualmente, la resistencia disminuirá y encontrarás mayor tranquilidad. No es una progresión lineal, así que no esperes nada. No juzgues tu progreso. Los frutos de la meditación son la prueba. El mantra es como un camino que te lleva a casa a través de la jungla de tus pensamientos. Te lleva cada vez más profundamente hacia tu verdadero ser que es completo y pacífico. El Cristo interior. Medita de 20 a 30 minutos. Incluso menos si encuentras que es mucho tiempo para comenzar. Mide el tiempo de la meditación. En nuestra página web, wccm.org, podrás descargar el temporizador con una variedad de sonidos relajantes que no te asustarán cuando se acabe el periodo de meditación. No te levantes inmediatamente después de que suene el gong. Haz la transición gradualmente. Toma conciencia de tu cuerpo y de tu entorno. Acoge los sonidos en la casa, en la calle, en la ciudad o donde quiera que estés. Estírate y permanece en silencio todo el tiempo que puedas antes de regresar a tus actividades. Después de la meditación continuarás con tu vida diaria de una manera más pacífica y clara. Intenta meditar antes de las comidas, dos veces al día. Los momentos ideales son temprano en la mañana y temprano en la noche. Si tienes hijos, puede que tengas que esperar y meditar después, cuando los niños estén durmiendo. O puedes meditar con ellos por unos minutos antes de que se duerman. Tomará tiempo desarrollar esta nueva práctica en tu rutina diaria. Si te rindes, simplemente comienza de nuevo. Medita en tu cuarto, en el jardín o en la naturaleza. Si vas a la iglesia, medita durante los momentos de silencio, tal vez antes o después de las misas. Será de gran ayuda si te unes a un grupo de meditación cristiana cercano o a uno en línea. Los frutos de la meditación, los frutos del espíritu, amor, alegría, paz, paciencia, bondad, mansedumbre y autocontrol, crecerán de manera natural. La meditación es lo más natural que podemos hacer para ser plenamente nosotros mismos, plenamente humanos. Somos llamados a compartir la vida divina a través del Espíritu de Cristo que ora en nosotros. Somos llamados a compartir la vida divina a través del Espíritu de Cristo.